¡Familia y amigos todos! ¡Tenemos algo que contarles! La promoción de auditoría de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos te invita a ver en vivo y en directo. Desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo. ¡Nuestra ceremonia de graduación! ¿Cómo pueden seguirnos? Fácil, síguenos en Facebook o en YouTube o ingresa al siguiente link. Todo esto es gracias a nuestro esfuerzo y apoyo de APG Graduación. Vive con nosotros este gran momento y sé parte de nuestro éxito. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Before the days of compensation You'd rearrange all the cards left in your hand